Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar de Genaro García Luna, el caso, hay actualizaciones, nueva fecha para su su audiencia, también más detalles de las pruebas que presenta la fiscalía, cuántas y sobre todo lo que está esperando del gobierno de México, y testimonios, ya hay testigos que están dispuestos ir, a ir al juicio de García Luna, y que conocen muy bien los vínculos entre el exsecretario de seguridad y el expresidente Calderón, que es la verdadera pesadilla, de Borolas, quien por cierto, ayer, ayer le salió lo gallina y borró un tuit en contra de Donald Trump, porque sabe que las cosas ya no pintan nada bien. Bueno, pues, platicamos de esto, si les gusta la información, gracias, gracias por su like, pero sobre todo, suscríbanse a este canal, hay mucha información todos los días. Y bueno, vamos a iniciar este tema con el documento que se da a conocer el día de ayer, también por parte de los fiscales, se hace público esto que enviaron al juez, el acuerdo también para que se dé la audiencia el próximo treinta de julio, y es que el día de hoy, tres de junio, es cuando se tenía prácticamente contemplada que se diera este encuentro una vez más entre la fiscalía, la defensa, ante el juez Ryan Cogan, sin embargo, por todo lo que ya conocemos muy bien, todo esto se tuvo que posponer, y será hasta el treinta de julio, de acuerdo a la información que se da a conocer. Bueno, también en estas páginas, en este aviso que hacen las partes al juez Ryan Cogan, el gobierno de los Estados Unidos revela lo siguiente, que continúa el procesamiento y el descubrimiento de más evidencia en contra de García Luna, y que las irá entregando de acuerdo también a diferentes cortes que ellos mismos vayan estableciendo, que de los últimos que se han hecho fue el catorce de abril del dos mil veinte, y el veintinueve de mayo de este mismo año también. Son los últimos cortes que ya tienen de las evidencias, vaya, este saldo de caja, que es el que le terminan entregando a la defensa para que García Luna también vaya preparando su estrategia legal en contra de la fiscalía, ya ante el jurado, que actualmente son sesenta mil fojas, sesenta mil páginas de documentos, que ha entregado de pruebas el fiscal a la defensa, y que esto obviamente propicia que se vaya retrasando el juicio, porque ahora la defensa tiene que revisar, y el propio García Luna tiene que revisar estas sesenta, sesenta mil páginas de documentos, que incluye entre otras cosas, declaraciones del defendido, también documentos financieros, documentos de sus negocios, comunicaciones interceptadas, también se habla de registros migratorios, registros escolares, y también en general todo el manejo financiero de sus empresas, las empresas fachadas que también han sido investigadas desde aquí de nuestro país, una de ellas establecidas en Panamá, y esto es lo que se relaciona justamente al segundo punto, lo que establece en este documento la fiscalía, y que le informa también al juez Brian Cogan, el gobierno de los Estados Unidos está esperando respuesta de solicitudes hechas al defendido y también a sus compañías, también en el marco del acuerdo legal que tiene a nivel internacional, está esperando respuestas de gobiernos soberanos como el gobierno de México, dice este documento, están esperando que el gobierno de México complemente las pruebas que todavía van a presentar en contra de Genaro García Luna, sabemos que aquí hay muchas, muchas que también se han dado a conocer por parte de Santiago Nieto, el manejo de todas estas empresas fantasmas, es lo principal que se ha encontrado en contra de García Luna, como también esto se movió a través de sus familiares, y los negocios de los cuales también disfrutó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con esta empresa Numbab, que finalmente fue la encargada, la responsable de mantener el estilo de vida de García Luna, esto con contratos millonarios del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y de gobernadores en la frontera norte, sobre todo de nuestro país, así que están esperando justamente esta información para irlas complementando y también en el marco del proceso legal, írselas entregando a Genaro García Luna con miras a un juicio, porque todo esto es el proceso legal hacia justamente este procedimiento público, y con evidentemente pues la intención de llegar a un acuerdo, García Luna cuando vea todas estas pruebas, lo que espera la fiscalía es que decida sumarse ya a las autoridades de los Estados Unidos y soltar toda la sopa a reserva de poder recibir una pena de cadena perpetua. Ya lo habíamos comentado, pero es importante hacer un recuento muy breve, cuáles son otras de las evidencias que tienen ya en su posición y ya entregaron a también a la defensa, la fiscalía, en el marco de estas sesenta mil hojas de comprobantes sobre el yate que compró, setecientos mil dólares le costó y que lo ancló, lo encalló ahí junto a su casa en Golden Beach con un valor de tres punto tres millones de dólares, todo esto ya está documentado, todo esto ya lo logró encontrar la fiscalía incluso a pesar de los rechazos recurrentes de Genaro García Luna, en un principio rechazó que ahí estuviera viviendo pagando una renta, se lo demostró con los recibos y sobre todo testimonios también de los dueños de esa casa, lo mismo sucedió cuando la compró y la compró incluso siendo todavía funcionario federal, secretario de seguridad pública de nuestro país y tienen también el testimonio de la gente de bienes raíces y también de que fueron ellos a escoger la casa y ahí estuvo también el dueño de la casa que se los vendió y también incluso tienen testimonios de que siguen siendo dueños de negocios a pesar de que ellos lo negaron porque son testimonios de sus propios contadores y gerentes de estos negocios, todo esto es lo que ha venido sumándose en el caso de García Luna, ahora viene el vínculo, lo que le aterroriza a Felipe Calderón, lo que teme en este caso y en esta situación, cómo se va a relacionar eventualmente García Luna con todos estos señalamientos en contra, suya en contra del expresidente y evidentemente esto también será por los testigos, uno de los que ya alzó la mano, fue uno de los colaboradores o el colaborador principal de Olga Warnatz, el periodista Edgar Monroy, quien incluso trabaja en este libro Felipe el Oscuro y es que él dijo lo siguiente, miren nada más acá lo tenemos, ese es otro, aquí está si la fiscalía en Estados Unidos me manda llamar por el caso de García Luna, tengo que ir, no puedo negarme, si me piden testificar bajo curamento, lo haré, fue lo que señaló Edgar Monroy en este tweet, en este mensaje, Edgar Monroy insisto es uno de los colaboradores, les decía yo, de Olga Warnatz, en este libro Felipe el Oscuro y de lo más reciente que tenemos, las declaraciones que hizo con Julio Astillero, donde él señaló que incluso debido a estas investigaciones que hizo sobre Felipe Calderón, porque ojo, este es el puente, uno de los puentes muy importantes entre ambos personajes, recibió todo tipo de advertencias para salir del país, incluso, Blake Mora, Francisco Blake Mora, el secretario de gobernación, lo había citado, iba a abordar el helicóptero, que finalmente se desplomó y quitándole la vida a este también funcionario muy importante de Felipe Calderón, del gobierno federal en general, nada más y nada menos que el secretario de gobernación, minutos antes de llegar al campo Marte, donde iba a abordar este helicóptero, le comentaron que ya esta reunión, este encuentro que iba a tener el propio Edgar Monroy con Blake Mora, se había cancelado y que, pues, finalmente el destino se encargó de darle una respuesta del por qué. Esto fue sucedido por una serie de intimidaciones y de espionaje a sus teléfonos, donde, pues, lo obligaron por fin a salir del país, hasta que en ese exenio de Enrique Peña Nieto pudo regresar a México. Imagínense la información y los testimonios que puede brindar en el juicio, finalmente este señor, y ya levantó la mano, ya les dijo, ¿saben qué? Señores, pues yo estoy listo para testificar. Y esas son muy malas noticias, les digo yo en general a Felipe Calderón, el día de ayer, también se convirtió en la comidilla del internet, porque escribió este tweet en contra del gobierno de Donald Trump, que ahorita es el que está detrás manejando los hilos, en este caso de García Luna, sobre todo ante el desgaste que tiene con estas movilizaciones, que niña dice, expresa genuinamente el sentimiento de muchos seres humanos en el mundo, sobre todo cuando habla, ¿no? Le habla a Donald Trump por todo lo que está ocurriendo. Bueno, este mensaje lo borró, lo borró Felipe Calderón, y evidentemente se entiende que ya no quiere polarizar más con el actual presidente de los Estados Unidos, ya a estas alturas, tiene, yo creo, muy claro, ya le informó García Luna, su gente, qué evidencias le entregaron los fiscales, qué tan embarrado va a quedar en el juicio, y esto sumado a los testimonios, puede, pues, terminar en un resultado muy negativo para él, sobre todo cambiando la estrategia en donde se ponía él, se presentaba como muy valiente ante estos señalamientos en contra de García Luna, donde incluso ha pedido que hay que esperar, hay que esperar porque él no sabía absolutamente nada de lo que ocurría durante su gobierno. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido en estos últimos días, en el caso de García Luna, esperar entonces son aproximadamente dos meses en el que se dé esta audiencia y tengamos más datos de lo ocurrido. En una investigación que, por cierto, hoy Anabel Hernández reveló que se viene realizando desde el dos mil catorce, y que, pues, en el marco de los escenarios políticos no había llegado a estos límites, ya de el juicio, ya a punto de un proceso muy abierto y público en contra de un exfuncionario del gobierno mexicano que puede arrastrar al primer expresidente a una prisión allá en los Estados Unidos. Bien, amigos, pues es todo. Gracias, gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban a este canal, dense una vuelta también por la pestaña de videos, hay mucho material, y nos vemos a la próxima.